¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No somos una noche más, sabes hoy la pase fatal Véndeme tu mejor caricia, cada poro, tu sonrisa, tus mejores gestos Gime, gime y grita, dame tu deseo, yo lo haré canción Sin mezclar mente en mi corazón, fije que me amas nena, fije que me amas nena Dame la pose que quieras, para que veas las estrellas, y te sientas una de ellas, baila mueve tus caderas Gime, love bitch Love bitch No bitch No bitch Gracias.